¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Acuarios Rodríguez, tu canal dedicado a los acuarios plantados. Y bueno, el video de hoy les voy a mostrar sobre los tronquitos, unos tronquitos de abono que les quiero presentar, que no había hecho el video. Y bueno, comenzamos con el logo y vamos con el video. Y bueno, aquí les traigo un poco del acuario nano, que ya no se los había mostrado. Bueno, tuve un problema de algas, ya que aboné de hierro, que he latado, un poco de más, entonces tengo un problema de alga negra, por ahí se nota en algunas plantas. Pero pues ya lo estamos eliminando, poco a poco el alga. Y ahorita le acabo de realizar un cambio de agua, por eso se ve un poco de blanquizca el agua. Esperemos un poco y ya estará cristalina. También, bueno, lo nuevo, agregué un poco de canutillos de cerámica en la cascada. Y este tronco, lo agregué y pegué los buses, los pegué aquí en el tronco, con un poco de musgo navidad, pueden ver los buses. Y tengo de nueva planta, es una anubia pinto, me encantó, es mi preferida. Ya quería conseguirla y por acá también pueden ver un buce. Bueno, pues los tronquitos de abono que les quería mostrar son estos. Les voy a dejar aquí la imagen de cuáles son. Estos en realidad son para plantas terrestres, pero un amigo me comentó sobre ellos. Y bueno, pues decidí probarlos. Y la verdad, ahorita apenas las estoy probando en este acuario. Pero en el acuario low, ya los he probado con peces, incluso con un pez ángel y unos crivences. Y han funcionado bastante bien. Y lo que tienen que tener cuidado es porque, bueno, tiene cobre, muy poco cobre. Pero bueno, ya lo coloqué en este acuario y la verdad no le ha pasado nada a las gambas. Entonces es muy, muy, muy poca cantidad lo que tiene. También los caracoles por ahí andan y no les ha pasado absolutamente nada. Ah, pues aquí se puede ver un caracol. Un planorbis. Y por ahí anda una eritina. Incluso tengo aquí otros sinclus. Y por ahí andan. Entonces vamos a abonar con uno de ellos. De hecho ya tienen algunas plantas, por ejemplo esta pogostemón, ya le puse un pedacito de abono de este. Entonces vamos a colocarle un poco a la planta roja. Lo que sucede es que mi sustrato es un JBL, acuabasis, pero ya tiene bastante tiempo. Aproximadamente tiene como año y medio, dos años, no recuerdo muy bien. Pero pues ya es bastante. Entonces vamos a reactivar un poco nutrientes con estos tronquitos de abono. Y vamos, voy a ir mostrando el desarrollo, a ver, a ver qué tal les parece. Bueno, aquí tengo el palito de abono. Yo la verdad le corto una parte nada más, no utilizo todo. Les voy a dejar por aquí la imagen de todo lo que trae. En qué proporciones, qué porcentajes, perdón. Pero yo nada más, por ejemplo, corto un tronquito así pequeño. Ocupo, pues para una especie de planta. Por ejemplo, aquí tengo la planta roja alternatera Reynikin rosa nervin. Y bueno, voy a utilizar este pedacito para toda esa porción de planta. Solamente ahorita les muestro rápidamente cómo lo coloco. Y eso es todo. Le voy a poner también un pedacito a la Higrofila polisperma, también de la parte de atrás. Las nuevas plantas que he comprado es esta y esta, que es la Higrofila pinatifida. Es una de mis plantas favoritas. Vamos a ver cómo va evolucionando. Ya han crecido un poco unos tallos, pero todavía le falta crecer más. Entonces les iré mostrando su desarrollo. Y este también, que conseguí apenas. No recuerdo el nombre aquí exactamente ahorita, pero se los voy a dejar aquí. Y bueno, pues ya abonamos. El diseño que trato de ahora mantener es una especie de mini holandés. Así lo titulé, ya que son pues muchas plantas. Este todavía pues no la he, jamás he plantado un poco aquí. Pero vamos a ir probando, no la quiero quitar de su sustrato que trae. Entonces más o menos vamos a ir viendo su desarrollo. Y les voy a ir platicando. Ahorita voy a quitar el abono de hierro. Y nada más voy a abonar un poco de nitrógeno y fósforo. Y por supuesto el potasio, que nunca debe de faltar. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like si les gustó, por favor, suscríbanse. También activen la campanita de notificaciones para que les salga cada que suba un video nuevo. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto. Chau. Chau.